Muy buenas noches, yo hablamos de Deportivo de Todos Canchas, Radio Sensación 98.5. Buenas noches, el favor del partido de Deportivo de San Antonio, sin nombre y posición. Buenas noches, Javier Morales, delantero, puntero derecho. ¿Llegó este año acá la institución, ya lleva su año acá en el fútbol? No, llevo 10 años, 10 años en San Antonio. ¿Femillero? Sí, sí, de chico. ¿Qué tal le parece volver nuevamente al fútbol en este momento? No, bueno, ya estamos de diciembre empezamos a tratar de darle ya rodaje al balón, tratar de empezar a sumar a los refuerzos que vienen recién integrándose. Y de a poco hemos ido encontrando el equipo. Al principio nos costó porque obviamente después de la vara era difícil volver a empezar de nuevo. Y con las incorporaciones que se dieron este año hemos podido encontrar el rodaje que queremos en el equipo. ¿Qué espera para el próximo campeonato que se supone para octubre en Santa Inés? ¿Y las opciones competitivas las primeras de año? Sí, obviamente nos estamos preparando para poder dar la sorpresa en Santa Inés. Y ya hace muchos años que hemos tratado de ir luchando por el título. Lamentablemente no se nos ha podido dar por diferentes circunstancias, pero en el 2018 estuvimos casi a punto de levantar la copa y este año nos queremos preparar con todo para poder ir por el campeonato. Bueno, ¿salud a alguien en especial? ¿Darle las gracias a alguien? No, a todo el equipo. Todo el equipo que la mojó completa hasta el final. Y seguir así para adelante. Cayo que tenemos un buen equipo. Y la idea es seguir sumando triunfo ahora para poder llegar bien a la competencia. Bueno, muchas gracias, éxito y que les vaya muy bien. Listo, saludo a todos. Listo, adelante tuyo. Listo, adelante tuyo. Gracias.